Hola amigos, ¿cómo están? Estamos acá en Absoluto Racing y hoy vamos a ver el contenido del nuevo DLC que nos ha sacado Infinity Vector para ver qué trae y otras cosas más. Para empezar vamos a ver 4 vehículos nuevos que por supuesto son Ford. Tenemos Ford Focus RS con un valor de 35.000 créditos que es bastante barato. Luego tenemos el Ford Mustang por 50.000, creo que también está bastante barato y una potencia de 460 está bastante bien. Luego tenemos el Mustang Boss 429 de Mustang también, el Ford. Bien, valor 700 igual a monedas de oro. Tengo millones de monedas así que puedo comprar, sin problema. Y luego tenemos el Ford GT 40 de 1966. A ver, no está la versión normal pero está esta versión modificada. En realidad es de 1966, la versión clásica. Con un valor de 940 monedas de oro. Así que, si quieren comprar estos vehículos va a costar un poquito caro los últimos dos. Si se quieren comprar los más baratos, bueno, siempre y cuando tengan 70.000 créditos está perfecto para poder marcar. No he subido video durante dos... ¿cuánto? A ver, más o menos... Dos, tres días, cuatro días más o menos. Bueno, he estado un poco mal así que me ando recuperando poco a poco. Así que, voy subiendo algo de alto. Bien, voy a hacer solamente pruebas del Ford GT 40. A ver, para que vean un poquito como es, nada más. Una carrera básica en... No sé, en cualquier circuito que se me venga. Vamos a ver... Aroficia Raceway, o absoluto Raceway, que es mejor para hacer pruebas. Bien, el... Según dicen algunos jugadores que hay un bug que permite que, bueno... Ciertos jugadores no puedan... Digamos, aparece una sombra en el circuito y provoca que ciertos jugadores aparezcan de la pista. Eso sí, siempre y cuando, bueno... Es un error grave de absoluto, no lo arreglaron en este DLC, así que... Acabo de darse la. Tiene un motor horrible, así que es un motor de auto... Digamos... De auto... Si... Puedo explicarlo... Auto... Piénsico, ¿no? Porque el Mustang tiene un motor... ...muy distinto. Este parece un motor de un Honda... De un Honda S2000 de Gran Turismo 4, que parece ese motor ese, grande. Que de fondo integra... ...6 tonos de Gran Turismo 4, que parece igual, ¿eh? Parece como tenés... ...el Gran Turismo 4, ¿no? Por supuesto que se ve de otra manera... ...el Gran Turismo 5, no se probó... ...tiene este poder, ¿no? A ver, mucho más práctico... Pero bueno, esto no es un calazuro... ...como cualquier motor, que me diga que... ...de Gran Turismo 5, también, ¿eh? Ehh... ...creemos que en este esquema... ...hay un delición... ...habrá un barato... ...que bien... ...que bien... ...o el resultado... ...un... ...que un camón es bastante bien... ...por un vehículo como este, como ven... ...eh... ...su manejo es bastante bueno... ...y un recono está... ...neumático de carretera... ...si no tiene umático... ...así la cira, no hay una cira, ¿eh? ...no hay una cira, ¿eh? ...que... ...el 130 para la gente que usa... ...que al fin de los vehículos... ...a ver, ¿eh? ...quieren salir todo, ¿eh? ...el momento que hay varios autos... ...que los van a poder obtener... ...si no saben cómo tenerlos, ¿eh? ...eh... ...que están en el Fonda C... ...el Fonda Integra... ...3R Bonus Edition... ...y... ...el... ...Nissan Silvia C15 Art Edition, también... ...son vehículos especiales... ...esos dos vehículos... ...los voy a enseñar a desbloquear... ...en otro video... ...eh... ...espero que les haya gustado... ...yo creo que se ven muy bien los vehículos... ...vamos a hacer una exhibición pequeña... ...del mismo... ...eh... ...bueno, vamos a mostrar el Ford Mustang Boss... ...429... ...color negro, o sea... ...el color original... ...es de color de fábrica... ...y Mustang Boss que son así... ...de color negro... ...lástima que no está el Mustang 66... ...que me hubiera gustado muchísimo... ...luego tenemos el Ford Mustang... ...que intenté hacer el modelo... ...más bueno que hay, ¿no? ...eh... ...esto me parece un Mustang normal... ...sino me parece un Mustang de esos... ...simples, ¿no? ...y después tenemos el Ford Focus RS... ...que con un valor... ...bastante bueno... ...aunque... ...sirve bastante para desrape... ...por las cuatro ruedas... ...y todas esas cosas, ¿no? ...eh... ...está perfecto... ...así que... ...si quieren... ...comprarse estos vehículos... ...son valor barato... ...o sea... ...la gente que quiere... ...comprárselo, cómprérselo... ...ya está... ...así que bueno... ...señores... ...hasta el próximo video... ...y adiós...